que hubo familia bienvenidos a un nuevo tutorial espero que se encuentren todos muy bien en el día de hoy les enseñaré a tocar el nuevo sencillo de jimena sariñana intitulado para siempre bueno antes de empezar si te gusta el contenido de este canal si deseas más tutoriales te invito a que vayas aquí abajo y te suscribas también no olvides de activar la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales también te recuerdo que ofrezco diferentes servicios de tutoría así que si deseas aprender una canción en particular me puedes enviar tu petición a mi correo electrónico lo dejaré aquí abajo en la descripción y bueno dicho lo dicho ahora sí agarren sus guitarras que vamos a empezar bien tenemos una afinación estándar en la guitarra vamos a iniciar con el intro tenemos un solo acorde en el intro el do mayor tercer traste quinta cuerda segundo traste cuarta cuerda primer traste segunda cuerda tocamos el do mayor de la quinta cuerda hacia abajo y bien nos vamos a mantener en el do mayor durante dos medidas o sea que el intro sonaría de la manera siguiente la magia ocurre con la mano derecha el rasgueo como pueden ver es bastante sencillo puros rasgueos hacia abajo o sea que por medida vamos a hacer ocho rasgueos hacia abajo ahora vamos a añadir un efecto el efecto del muteo en vez de sonar de esta manera vamos a mutear el sonido con la palma de la mano para darle el efecto siguiente y bueno ya aquí aprendiendo este rasgueo y con la técnica del muteo diría que ya tenemos como 90% de la canción bajo la mano ya que este rasgueo es el mismo que vamos a usar para los diferentes versos de la canción e incluso para los coros de la canción bien pasemos ahora al verso de la canción tenemos dos secuencias de acordes empezando por la primera sería do mayor este acorde ya lo conocemos luego tenemos el do maje 9 con bajo en sí son bastante fácil la transición del do mayor a este segundo acorde es simplemente quitamos el dedo anular y vamos a colocar el dedo medio en el segundo traste quinta cuerda luego tenemos el la mayor solo la mayor segundo traste cuerda 4 3 y 2 tocamos este acorde de la quinta cuerda hacia abajo ahora la segunda secuencia de acordes empieza con el re menor tenemos el segundo traste tercera cuerda tercer traste segunda cuerda y primer traste primera cuerda tocamos este acorde de la cuarta cuerda hacia abajo luego pasamos al la mayor de nuevo y terminamos con el sol mayor sol mayor tenemos tercer traste sexta cuerda segundo traste quinta cuerda tercer traste cuerda dos y uno obviamente para el sol mayor tocamos todas las cuerdas les voy a tocar la demostración del verso suena de la manera siguiente los dos primeros acordes de cada secuencia duran medio tiempo o sea que vamos a hacer cuatro rasgueos hacia abajo por cada uno de estos acordes luego el último acorde este dura un tiempo completo así que van a hacer ocho rasgueos hacia abajo por cada uno de estos últimos acordes de aquí todos los versos de la canción los vamos a tocar de esta misma manera luego pasamos al precoro de la canción tenemos una secuencia de acordes empezando por el mi mayor tenemos segundo traste quinta y cuarta cuerda primer traste tercera cuerda tocamos de la sexta cuerda hacia abajo luego tenemos el la menor simplemente bajamos de una cuerda cada dedo este acorde lo tocamos de la quinta cuerda hacia abajo luego pasamos al re menor este ya lo conocemos luego vamos a terminar con un fa disminuido tenemos tercer traste cuerda cuatro y dos con el índice y el dedo medio luego tenemos cuarto traste cuerda tres y uno con el anular y el dedo pequeño y rasgueamos de la cuarta cuerda hacia abajo los tres primeros acordes el mi mayor la menor y re menor vamos a seguir igual con el mismo rasgueo luego en el fa disminuido simplemente vamos a hacer un rasgueo hacia abajo sin el efecto del muteo así que les voy a hacer la demostración suena de la manera siguiente bien seguimos con el coro de la canción en este caso tenemos tres secuencias de acordes empezando con la primera es do mayor do maje nueve con bajo en sí la menor segunda secuencia re menor fa mayor aquí en el fa tenemos la cejilla en el primer traste cubriendo todas las cuerdas luego en el tercer traste tenemos cuerda cinco y cuatro en el segundo traste tenemos cuerda tres luego pasamos al sol mayor luego tenemos la tercera secuencia que es fa mayor mi mayor y la menor son las dos primeras secuencias las vamos a tocar dos veces y luego terminamos el coro tocando la tercera secuencia una vez ahora con la mano derecha van a hacer puros rasgueos hacia abajo cuerda abierta o sea que le vamos a quitar el efecto del muteo ahí les va la demostración suena como sigue aquí en el último acorde la menor simplemente vamos a hacer un rasgueo hacia abajo bien ahora nos faltaría la última parte que es el outro de la canción el outro es bastante sencillo retomamos la última secuencia del coro de la canción o sea el fa mayor mi mayor y la menor y le vamos a añadir una segunda secuencia bastante sencillo dos acordes re menor y sol siete sol siete tenemos siempre en el tercer traste sexta cuerda segundo traste quinta cuerda primer traste primera cuerda la primera secuencia la vamos a tocar casi de la misma manera que en el coro de la canción la única diferencia va a ser llegando en el fa en el la menor perdón la menor si recuerdan en el coro simplemente hacemos un rasgueo hacia abajo ahora aquí en el outro vamos a seguir con los rasgueos hacia abajo y este va a durar un tiempo completo o sea que vamos a hacer ocho rasgueos hacia abajo la segunda secuencia el re menor este dura una medida completa al igual que el sol siete también una medida completa o sea que van a ser ocho rasgueos hacia abajo por cada uno de estos dos acordes aquí les va la demostración y bien de esta manera es que vamos a terminar el tema simplemente repitiendo este outro cuatro veces bueno mi gente es todo por hoy espero que este tutorial les haya servido bastante si es el caso no dudes en dejarme un like aquí abajo también no olvides de suscribirte activa la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales y si deseas aprender un tema en particular a través de los diferentes servicios de tutoría que ofrezco simplemente envíame tu petición a mi correo electrónico lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción y bueno nos vemos en el próximo tutorial se me cuidan peace